¿Qué ha sido la preocupación de los beneficios a los campesinos? Nos propusimos sobre todo gestionar recursos importantes para este sector y lo hemos venido haciendo. Comparto con ustedes que precisamente el día de ayer a través de la Cedesol, el programa de componentes productivos, entregamos 19 proyectos con una inversión al 100% del gobierno federal. Gran compromiso de nuestro presidente de la república en el sentido de darle esa amplidad al campo. Preocupado también por otra de las reformas importantes que se tienen que autorizar el próximo año y es la reforma al campo. Como ustedes saben, campesinos, hace un promedio de 10 días el presidente anunció de una manera muy importante los recursos que estarán aterrizando en todo el país a través de la financiera de crédito, la financiera nacional, lo que era financiera rural. Ahora los campesinos, todos ustedes, van a tener acceso a créditos donde ustedes no van a tener que poner en garantía su propiedad, solamente su cochecha. Eso es un gran logro, un gran logro de este sector y esa sensibilidad que caracteriza nuestro presidente de la república, precisamente aterrizando los beneficios, los grandes beneficios para el campo. Cuando mucha gente nos ha criticado por la falta de pavimentación de calles en nuestra cabecera municipal, en las comunidades, solamente nos resta decir, pregúntenle a los campesinos si no se sienten contentos con esos beneficios que estamos haciendo hoy. Una calle pavimentada no les va a dar de comer a los campesinos. El campesino quiere bajar a la cabecera municipal a comprar los medicamentos, los alimentos, los útiles escolares, pero quiere bajar con dinero en su bolsillo. Y la única manera de que el campesino tenga dinero en su bolsillo es a través de estos programas. Les decía, el día de ayer se entregaron 2.640.000 pesos, 19 proyectos, los cuales beneficiarán a 134 personas, pero lo más importante, que los beneficiarios en su mayoría son mujeres. Son 88 mujeres y 34 mujeres. Fue algo muy importante, porque hoy, como ustedes saben, se le dio el cambio de nombre a Oportunidades. Ahora es Prospera. ¿Y qué decían algunos actores políticos en el Estado y en el municipio? Un programa más del presidente que realmente no va a venir a ayudar a la gente pobre. Al contrario, como ustedes saben, ahora, ustedes, señoras madres de familia, que tienen acceso a ese programa, el programa se amplía. Se amplía tanto para nuevos beneficiarios, pero también ahora, ustedes van a tener el acceso a proyectos y a créditos. Los créditos que las mujeres van a recibir a través de la financiera nacional van a tener un punto porcentual más bajo de la tasa ordinaria. Entonces, ¿qué trata? ¿Qué trata de hacer nuestro presidente de la República? De que los recursos lleguen principalmente a las mujeres, porque ellas, afortunadamente, sí saben administrar los recursos. Porque ellas son las que siempre están preocupadas porque no les falte alimento, porque no les falte el uniforme a sus niños. Porque no les falte los bótiles escolares también. Es ahí donde está la principal preocupación de nuestro presidente de la República, al cambiar de oportunidades a prospero. Porque va a haber mejores beneficios para todas las familias. Entonces, en ese orden de ideas, alguien me preguntaba ayer, terminó el evento en el Muro Alto, y se me acercó una persona y me dijo, oiga, presidente, ¿beneficiaron a puros perredistas? Ni un priista le digo no. Yo te voy a decir algo. Nosotros, siguiendo las instrucciones, y sobre todo, tomando el ejemplo de nuestro presidente de la República, somos gobierno para todos. En nuestro gobierno no distinguimos partidos. En nuestro gobierno somos plurales. En nuestro gobierno lo único que deseamos es que le vaya bien a Toyac. Gracias. A Toyac ya sufrió demasiado con esos gobiernos que se apoderaban de todo esto. Hoy no. Hoy a este gobierno se le cuestiona, se le critica. ¿Pero saben por qué? Porque este gobierno está empeñado a ayudar a los más pobres. Bajo ese esquema vamos a trabajar todavía los últimos 12 meses que nos quedan. Y van a seguir aterrizando mejores beneficios. Cuando el último año platicábamos en Cabildo con los regidores, con nuestro síndico, cuando el último año de un gobierno decían, es el año de Hidalgo, aquí se acabó el gobierno cuando entraba el tercer año. O sea, aquí no. Aquí es diferente. Porque este año, estos últimos 12 meses, ustedes verán reflejado el gran trabajo de gestión que hemos hecho como gobierno. Y sobre todo para beneficiar a las familias más pobres. Pero también vendrán recursos importantes en infraestructura deportiva, en pavimentaciones, el alumbrado público que ya empezamos a rehabilitar el día de ayer, la recolección de basura que es tan importante y ese proyecto tan importante que dejaremos histórico, que será el agua potable para la cabecera. Creo que este gobierno trabaja con visión, pero sobre todo con sensibilidad para ayudar a los que menos quieren. para hacerles llegar los beneficios a los campesinos. Y a mí me da mucha alegría comentar de todos esos programas que hemos bajado durante el transcurso del año en beneficio del campo. Y afortunadamente ha sido una gestión incansable, pero que ha rendido frutos. Y frutos muy importantes, porque son alrededor de 20 millones de pesos que hemos podido bajar para nuestro campo. Como referencia, comentaba el día de ayer, lo que se entregó ayer fue una cantidad aproximada a los 2.700.000 pesos. El día de hoy logramos también concurrir recursos con la sede de Gonzaga Arpa. Y miren, el Estado nos aportó un 50% de los 1.238.209 pesos que estamos nosotros entregando en estos momentos. En estos momentos, ustedes saben, se les van a entregar a 45 productores, de un total de 62 productores beneficianos. En equipamiento agrícola, invertimos 571.000 pesos, 546.000. En estos casos, el gobierno estatal aporta 257.000, el municipio aporta 171.000, y los productores, con ese gran esfuerzo que hacen para poder llevar esas herramientas para su trabajo, aportan ellos 143.000 pesos, el 50%. Además de esto, también se van a instalar dos corraletas, una en el Paraíso y otra en el Rastro Municipal. Además de que el proyecto también del Rastro Municipal está caminando. Y esperemos que antes de que termine nuestra administración, tengamos ya, le quitemos ese foco de infección a la colonia Lomas del Sur y podamos trasladar el Rastro Municipal a las afueras de la ciudad. Ahí en las corraletas, la aportación estatal es de 300.000 pesos, el municipio aporta 200.000, y los beneficiarios, en este caso el Grupo del Paraíso y el Ayuntamiento, aportan 176.000 pesos. No podemos pasar desapercibidos el asunto de fertilizantes. Con grandes contratiempos, logramos ya entregar casi el 95%. Y derivado de qué, de que los recursos no fueron autorizados a tiempo en las reglas de operación de Ceresol, pero afortunadamente ya hemos logrado entregar casi, les decía, el 95% de fertilizantes. El total de inversión del fertilizante fue de 15.580.000 pesos. Los productores aportaron 2.250.000 pesos. El Estado aportó 2.907.000 y el municipio hoy hizo una aportación mayor que el año pasado y fue de 10.422.000 pesos. Porque como ustedes recordarán, el paquete que tenía un valor de 450 pesos, mediante una sesión de cabello, aprobamos que solamente pagaran 250 pesos. ¿Por qué? Porque económicamente están dañados. Vuelvo a repetir, los acontecimientos en nuestro municipio no fueron algo tan sencillo. Nos dejaron un atraso de casi 20 años en infraestructura. Imagínense cómo quedaron sus tierras, sus caminos, que todavía a un año seguimos rehabilitando. Comentarles que la inversión igual en rehabilitación de caminos rurales, cuando pensábamos nosotros que era una oportunidad que la SCT construyera o rehabilitara los caminos, desafortunadamente el recurso que asignó la SCT no ha sido suficiente para atender a las 81 comunidades en los caminos rurales. Y nosotros hemos hecho una aportación este año de casi 20 millones de pesos para rehabilitar los caminos rurales que van que van directamente en beneficio de los campesinos. Entonces, como les decía, en el campo hemos trabajado, hemos trabajado, hemos dedicado la mayor parte de nuestro esfuerzo, de nuestra gestión y a través de esa garpa también, como ustedes recordarán, logramos bajar recursos por el orden de 5 millones para el vivero tecnificado de café en San Vicente de Benítez, el cual estará produciendo 500 mil plantas. Un recurso que no pasó por nuestro municipio. Que solicitamos que el recurso llegara directo de la zagarpa federal a través de los ingenieros que se encargaron de esa comunidad de San Vicente. Teníamos una mezcla ahí con el vivero de un millón de pesos. Ese millón de pesos nos los ahorramos y lo vamos a invertir ahora precisamente con Coreca que es la Comisión Regional del Café lo vamos a invertir para apoyar a los productores ya sea con un vivero tradicional para que también ellos tengan puedan ellos también contribuir en el asunto de la planta de café. De esa manera es como hemos venido fortaleciendo el campo. Empleo temporal con la Ceresol nos iban a dar 4 millones y medio para pavimentación pero no. El problema de los cafeticultores es muy fuerte y acordamos que esos 4 millones y medio sean destinados a la cafeticultura mediante el empleo temporal a través de la Ceresol. Pero también le pedí al delegado de la Ceresol que ese recurso no bajara al municipio que bajara directamente de la Ceresol Federal que no pasara por manos de nadie que bajara a través de la Ceresol Federal directamente a las manos de los productores mediante una tarjeta electrónica. Ya la gente está conformando los comités de sus comunidades precisamente para recibir ese beneficio. Entonces yo creo que por el campo estamos trabajando de una manera muy responsable con una visión a futuro y sobre todo privilegiando a esas familias que fueron dañadas tan dañadas en las pasadas tormentas. Allá arriba es donde la gente quiere el dinero. Aquí igual en la parte baja en nuestro municipio se sufre también de las carencias. En la misma cabecera municipal en las orillas de nuestra ciudad se sufre también de carencias. Pero aquí lo más importante sobre todo es ayudar al que más lo necesita es ayudar al que está en una situación más vulnerable que la de los demás. Por lo consiguiente amigos yo creo que no me queda más que agradecer a la CEDER agradecer a la Zagarpa a la CEDESOL por todos esos beneficios y sobre todo agradecerle a mi cabildo porque nunca nunca han escatimado en aprobar recursos para el campo que es el sector que más lo necesita. Muchas gracias. Gracias.